He de decir que esto no me gusta. Buenas tardes, mi men. Podemos hablar, ¿eh? Si queréis, podemos hablar. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el buro del señor Fizz en el medio que, amigos míos, os quiero mostrar una build, pues, un poquito peculiar, y es que principalmente la vamos a estar utilizando con la misma build de Bergar. Recordemos, avisa a navegantes por si alguien no se acuerda, y es que Bergar empieza con Tempestad de Luden, se hace el liche, y luego sigue con los objetos de tirador, como la navaja de asalto, y también, ¿cuál era el otro objeto? Ah, bueno, y el static, coño, digo, estaban juntos, digo, ¿dónde cojones está? Bueno, pues este. Y es que principalmente con Fizz, ¿vale? Pasó una cosita, y es que la Q se aplica como si fuese un autoataque, ¿vale? Entonces se aplica movidas de efecto de impacto. Entonces esto, yo creo que con Fizz puede ser realmente interesante, o sea, yo creo que podemos meter unas pedazos de pingadas, la más de buenas. Así que es lo que vamos a estar intentando el día de hoy, amigos y amigas, vamos a intentar, pues, dar un poquito de buena vergota. No sé muy bien dónde está la señorita Calvarina, la verdad, del equipo enemigo, pero bueno, en cualquier caso, yo aprovecho aquí a pusear, la verdad, porque nos viene bien. O sea, más que nada, teniendo en cuenta un poquito la ausencia de nuestra rival y tal, pues, coño, bienvenido sea, ¿no? En plan de, si podemos hacer que pierda un poquito de minión y tal, bienvenido sea. ¡Que no! Bueno, pues la vida es dura cual verga de cura, es lo que hay, ¿vale? Ahora sí, ya os digo que por el momento yo creo que sí que vamos a tener ciertas ventajas a la hora de poder encarar, pues, bueno, determinadas situaciones, ¿no? Ya que realmente nosotros con la SES y tal, o sea, podemos funcionar de una manera bastante autosuficiente, aunque decir que necesito que puse un poquito la Catarina hacia mi torreta para poder, pues, abusar un poquito, ¿no? De nuestra situación en general, pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, tampoco nos tenemos que tirar de los pelos, fijaos que le metemos aquí la de Dios es Cristo. Nosotros, en estos momentos de la partida, le hacemos un daño colosal, ¿vale? O sea, hacemos muchísimo, muchísimo daño. De hecho, fijaos la que le acabamos de pegar, simplemente, porque es que, claro, la tía me tira la daguita, yo tiro la E y desaparece su daga. Hostia, pues le hacemos un counter bastante heavy, ¿eh? Hostia, pues le hacemos un counter bastante, bastante heavy, amigos. Me gusta, me gusta, la verdad. De hecho, es más, yo creo que ahora mismo le podemos hacer un all-in y quedarnos, pero vamos, más a gusto que un arbusto, ¿eh? O sea, yo lo digo de verdad. Muy buenas tardes, hasta luego, amiga mía. Muy buenas tardes, perfecto. Ok, hemos logrado pillar la First Blood, esto de decir que es algo que a mí, personalmente, me parece que está cojonudo, o sea, yo que sé, tío, viene muy bien, ¿no? O sea, pillamos aquí un poquito de poder de habilidad, que sí es cierto que la Calvarina también ha pillado la Kill, pero fijaos que la oleada poco a poco se va a ir puseando hacia nuestra torreta. Y, de hecho, hemos pillado nosotros la First Blood, otorgándonos así 400 de oro, mientras que ya se ha quedado 300. Es decir, en breve resumen, ¿qué hemos generado nosotros más oro de lo que ha generado ella? O sea, que por esa parte, bastante, bastante bien. Catarina, que prioriza pillar una Daguita. Un poco extraño, la verdad, es decir, pero bueno. Pilla una Daga, pilla unas botas. Está totalmente loca, ¿vale? O sea, como podemos apreciar, es una persona que ha perdido totalmente el juicio, ¿vale? O sea, es una persona que, bueno, está reventada de la cabeza, pero que no pasa nada, ¿vale? O sea, yo no juzgo. Simplemente, pues, puntualizo. Que estoy pensando. Sí, voy a maxearla, ¿eh? Es que estaba pensando y digo, bueno, maxeo la W. En plan, un poquito por los loles y por el daño que podemos aplicar. Hombre, pues, era buena mierda, ¿no? Pero bueno, aún así le pegamos cuatro hostias. Le hemos hecho un buen predict a la vuelta de la Daga. O sea, que ha estado bien, realmente. Ha sido un tradedito bastante, bastante bueno. Calvarina, que recordemos que ahora mismo no tiene literalmente el flash para poder escapar de nosotros. Así que podemos abusar muchísimo de esta condición. Por el momento he de decir que estamos manejando muy bien el cotarro. O sea, verdaderamente no me esperaba esto, la verdad. En plan de hacerle tanto daño, pero muy bien. Una pena, la verdad, que haya fallado la W. En serio. Bueno, fallado aquí 500 minions porque viva la vida, viva el amor. Son cosas que pasan, amigos míos. En veces la vida no es como queremos. La vida es así, ¿vale? Aún así, Calvarina, amiga, tenemos que hablar. Bueno, voy a tener que gastar mie porque no me quiero llevar aquí un chorimanguerazo porque viva la vida, viva el amor. Así que, bueno, es un poquito lo que hay. Aún así, le sacamos cerca de 10 minions. Yo creo que vamos bastante bien. O sea, en términos de oro le estamos sacando bastante ventaja. Y eso, pues, por supuesto, se agradece. Realmente. Bueno, Calvarina, que de todas maneras tiene la poti todavía disponible. Que yo me gustaría forzarles a poti, ¿sabes? O sea, si se puede, yo encantado de la vida. A ver, Calvarina, eres muy predecible. Eres muy predecible. O sea, es... Me ha hecho lo mismo antes. Me ha hecho exactamente lo mismo antes. Se pira para atrás y luego cuando yo me estoy yendo, pum, va a tirar el saltito. No va a ser posible. Aquí hay ciertas cosas que no, no. No se puede. No se puede. Amigos, por favor, vamos a relajar un poquito el guacamayo. Se va a morir. ¡No se muere! ¡Me cago en la leche, Merche! No me lo puedo creer. Digo, bueno, el Ekarim da igual, ¿no? O sea, mata a la Calvarina. ¡Pues no, amigo mío! ¡Pues no! Pues, culo aéreo por ir de flipado. De cómo es el que lleva en el colgado. ¡No me jodas! Digo, bueno, un auto-attack, ¿qué tal? Con la B doble muere. Un zipote bien gordo. Encima pilla al 6. Es que eso se llama tener suerte, amigos. Eso se llama tener suerte. De todas maneras, no sé por qué pensé que el Ekarim cuando me atropelló con la E, y yo he utilizado la E, ya se le había pasado su E. No sé si me lo estoy explicando bien, pero, vamos, que yo pensé que ya no tenía la E. Pero bueno, parece ser que aquí no funcionan así las cosas. Una desgracia, también te digo. O sea, porque eso, no me jodas. Pero bueno, es un poquito lo que hay, que se le va a hacer. La vida, pues, dura en ocasiones. Me pregunto, si voy a la botlane, ¿está bien? ¡Ay, Dios mío! Bueno, al menos pillo la kill. Voy a ir para allá. A ver si podemos echar un cablecillo. Que no tiene muy buena pinta, la verdad, pero bueno. Bueno, cositas, ¿no? Que pasan. Pasas que cosan, cosas que pasan. Me pregunto yo, ¿Ecarim Benzema? ¿Cuál va a ser el modus operandi? Vale, por aquí no me ve. Perfecto. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Amigos, viva la vida, viva el amor. Es lo que hay. Muy buenas tardes. Viva la vida, viva el amor. Era lo que había, amigos. No se podía hacer otra. Digo, yo me tengo que tirar ahí. No sé cómo cojones vaya a salir esto, pero... Pero es lo que hay. Digo, si me muero, pues, oye, pues, me lo he llevado al huerto. Oye, eso que me llevo de regalo, ¿no? Ha salido bien al final. Yo también diré. No me esperaba pegarle semejante pingazo, ¿eh? O sea, yo no me esperaba meterle un cebollazo de esta índole. Pero me alegra, pues, pegar este tipo de opciones, la verdad. O sea, es algo que a mí personalmente me llena de orgullo y satisfacción. O sea que tiene 10. Aún así, seguimos sacando farmita a la señorita Calvarina. Y además... ¡Eh! ¡El gordete es mío, papi! Ahí está. Perfecto. Y además... ¡Ay! Perfecto. Y además... ¡Ay! Perfecto. Vale, muy bien. Ok. Ha salido bien. Perfecto. ¡Madre de Dios! Estoy farmeándome aquí cosas que jamás pensé que me podría llegar a farmear. Bueno, Nunu, amigo, que Dios te bendiga, la verdad. Una lástima que pasa en este tipo de sucesos. La verdad, son totalmente terribles. Pero bueno, las cosas pasan y las pasas causan. Es lo que hay en un hito. Espero poder ayudarte próximamente. ¡Cuidado con Ecarim Benzema, amigos míos! Nos atropella en un momento y nos caga en la boca. Hemos de ser bastante cautos. Aunque tenemos el flash. O sea que... A ver, Calvarina, amiga. Es usted un poquito sinvergüenza. Toma polla. Perfecto. Como tiene que ser. No quiero gastar demasiados recursos, ¿vale? No quiero gastarla, ¿eh? Porque Calvarina seguramente tendrá la W nuevamente. Entonces puede llegar a ser pues algo un poquito terrible para nosotros. Entonces, prefiero mantener como un poquito la compostura. La verdad. O sea, las cosas como son. Prefiero mantener un poquito la compostura. Aunque también te digo. Incluso le podemos enchufar una R así como el que no quiere la cosa. ¿Y sabéis cómo? Tiramos la Q-Minion y la R a Calvarina. Y de esta manera no puede esquivar... No puede esquivar la mierda. Amigos. No puede esquivarla. O sea, es totalmente imposible. Le vamos pegando aquí de putazos. Perfecto. Ahí estaría. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ok. Vale. Bastante bien. Fijaos el saltito que hemos dado con el flash. Vale. O sea, pegamos el salto. Esperamos a caer. Y directamente flash. Vale. Así nos quedamos la kill. Pim, pam, pum. Y a tomar por culo. Quiero pusear toda esta mierda. Aunque es un poco arriesgado, ¿vale? Pero bueno. Yo qué sé, amigos. Quien tenga miedo a morir. Que me cago en tu putísima vida. Vale. Ay, qué degenerado. Qué sinvergüenza. Bueno. Amigos míos. Es lo que hay. Me ha robado un Minion. Entiendo. Supongo que desde su perspectiva me lo mereceré. Bueno. Toca vender la pota irreutilizable en pro de pillar un Ecopoyuden, amigos. Es lo que hay. Bueno. Es lo que hay, ¿vale? Gajes del orificio, chicos. Es lo que toca, ¿vale? La vida es un poco complicada en ocasiones. Pero bueno. Fuerte outplay que le hemos pegado a la main Katarina. Me gusta. La verdad es algo que me alegra. Creo que no es necesario que vayamos para allá porque se cura bastante. Tiene, sabes. Tiene el smite. Fit para poder terminarse el buffo y todo. O sea que está bastante bien. Recordad el tip que os he dado con la ulti de Fit porque es súper poderoso. O sea, es la polla. Realmente, ¿vale? Para que lo tengáis ahí un poquito en cuenta porque tiras la con Minion, la R al otro y en lo que vas volando hacia el Minion con la Q, te has cagado en la boca. Con eso te basta y te sobra, amigo. O sea que perfecto. Por aquí. No sé muy bien. Vale. Sí que sé muy bien. Ok. Es que pensé que la Calvarina estaba rotando o algo del estilo. No ha sido el caso. O sea que... Pero bueno. Tampoco pasa nada. Nosotros ahora con el eco, evidentemente, pegamos unas hostias como panes. ¿Vale, amigos míos? Quiero que lo sepáis, que seáis totalmente conscientes de ello porque pasa, porque es lo que hay, ¿vale? Voy a intentar echar un cable en Minion, pero claro. Está... It's very difficult todo esto. Claro. Claro, claro. Es que si pasan estas cosas... ¡Oy! Hemos tocado tecilla, chaval. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pero ni de puta coña, la verdad. Voy a morir. Entiendo, ¿no? Que voy a morir. O no. No lo sé. Eh, a ver. Discúlpeme. Perfecto. Muy bien. Eh... Voy a morir. Ahora sí que sí. La verdad, me he dejado... Bueno, ok. Vale. Ha salido bien. Ha salido bien. Ok. Ha salido perfecto. He de decir que me he dejado bastante baitear, ¿vale? O sea, bueno. Me he dejado baitear bastante. Eh... Porque digo, bueno. Yo creo que el Nautilus ahí enchufa tal. Y bueno. Digamos que he sobreestimado un poco mi daño. Pero bueno, joder. Es que ahí vamos hasta las tetas. Hemos empezado aquí con un despliegue de medios brutal. Y digo, coño, pues querer es poder, ¿no? O sea, yo supongo que podremos hacer cositas. Pero bueno. Hemos matado a dos. Hemos pillado la asistencia del tercero. O sea, que realmente mal. Pues, hombre. No ha salido. O sea, ha salido bien. O sea, que realmente guay. Llevamos un farmeo más que aceptable. Es decir, que evidentemente, hombre. Minuto 11 podríamos llevar 100 minions. Sí, ya, claro. Bueno. Ya. Y si mi pene diese vuelta, sería un gorrocóptero. ¿Sabes lo que te digo? Pero, bueno. Pues hay situaciones las cuales no permiten este tipo de sucesos, ¿vale? De situaciones. Así que, pues bueno. Es lo que hay. Aún así. Calvarina. Amiga. ¿Quieres que hablemos? Podemos hablar, ¿eh? Todo el tiempo que tú quieras. ¿Te apetece? Yo creo que sí que le apetece. Pero que es un poco tímida, tío. Bueno, no pasa nada. Entiendo la timidez. No te preocupes, ¿vale? La vida es así. Amigos, vamos a volver a utilizar el viejo truco del almendruco. Vale. Q y R. Y vamos viendo. Q y R. Y vamos viendo. Q y R. Era broma. Era broma. Yo me pira a tomar por culo. Buenas tardes. Qué bonito es el señor Fizz, ¿eh? Te pones a divear, te pela un huevo todo. Y te piras tranquilamente. O sea, fijaos lo que hemos recorrido. O sea, hemos salido de aquí y hemos llegado hasta aquí en un moment. Qué bonito, tío. Qué bonito es este personaje, la verdad. Bastante underrated, ¿eh? O sea, realmente poco valorado. Muy infravalorado. Muy, muy, muy infravalorado. Amigo, no me podés. No me podés culiar. No podés. No podés hacerlo. No podés hacerlo, conche tu madre. Buenas tardes. Ya está. Joder, le hemos pegado un ostión. Bastante similar al que le acaban de pegar a esa pobre Katarina, la verdad. Pero le hemos pegado un ostión. Bueno, yo esto tengo bastantes ganas de ver cómo va a quedar en el momento en el que... En el momento en el que realmente la build esté en su punto álgido, ¿sabes? Que tengamos ya nuestra mierda bien asentada, pegando unos guantazos poderosos. O sea, yo quiero verlo, realmente. Quiero sentirlo. Quiero sentirlo a ver cómo queda todo, ¿no? O sea, porque es que va a ser, indudablemente, una situación, la verdad. O sea, va a ser un poco XD. Ya te lo digo. Entre el liche, el mierdón este del static. Tío, me sale llamarle como, no sé, como ZZ no sé qué o algo así, tío, al static. En plan, pero simplemente por, no sé, un poco como eléctrico, ¿no? Algo así. O sea, me sale más que llamarlo static. Pero bueno. Buenas tardes, Calvarina. No se raye ni un poquito. Yo simplemente quiero ser feliz. A ver, he de decir que no me esperaba ser atropellado por el Ekarin. Sí que me esperaba la Calvarina. Que por eso, pues, he intentado holdear mi E. Pero vaya por Dios. Pero vaya por Dios. De repente estaba el puto Ekarin aquí diciéndome. ¡Oye, papi! No, oye, papi no. Oye, papi no. Oye, papi no. Esto primero se tiene que discutir. Tenemos que hablarlo. Tenemos que, ¿sabes? Ver un poquito de qué manera podemos, bueno, pues, gestionar esta situación tan desagradable para todos. Pero bueno. Joder, ese Nautilus es mi putísimo padre. O sea, es buenísimo ese tío. No, si es que encima van a pillar hasta la kill. Bueno, yo ya, espérate que me haga una... Aquí, delante de todo el mundo. En primicia. O sea, no me jodas, ¿eh? O sea, este es increíble. Esto estaba siendo espectacular. Bueno. Vamos bien, amigos. No sé dónde está la Guarra Calva esta, la verdad. Pero bueno. En cualquier caso. Tampoco es que me importe demasiado. Mira, está por ahí. Mientras no se quede 15 kills. Pollo. Pollo bien. La verdad. Pollo bien. No se ha quedado ninguna kill. Por el momento. Oye, tampoco quiero poner el grito en el cielo. Se ha muerto ella. Haciendo que me pueda quedar la torrecilla. Amigos, esto, si no lo veis como una victoria moral. No sé cómo lo podéis llegar a ver, ¿eh? La verdad. Pero para mí, victoria. Vamos. 100%. Winner, winner, chicken dinner. Amigos. Sí, creo que se dice así. Sí, efectivamente. Quiere tirar el heraldo. Pero es que yo quiero... Yo quiero mojar el churro. Nunu, amigo. Yo quiero mojar el churro. Entiendo realmente todo lo que me estás diciendo, ¿vale? Y todo lo que quieres que haga por aquí. Pero yo es que prefiero mojar el churro. Lo lamento. O sea, soy de esos. Vale. Voy a tirar por aquí la R. Perfecto. Tocamos un poquito los cojones. Ahí está, ¿vale? 10 de 10. Buenas tardes. No se raye usted, señora. No se raye usted, señora. Diréis, pero queridos. La torreta de medio la has fallado. Has perdido el oro. Bueno, perdónenme, amigo. Perdónenme, señora gente. He perdido 150 de oro. Pero he pillado aquí la de Dios es Cristo. Una doble kill, amigos. Más encima, la oleada de bot. Esto, permítanme que les diga, pero esto es una victoria apabullante. O sea, esto es lo que es. Que, por cierto, amigo mío, si te mola este tipo de contenido, recuerda suscribirte y activar la campanita porque yo te lo agradeceré siempre, encarecidamente. Y además, incluso puede ser que te crezca hasta la tula. O sea, tampoco un despropósito, pero un poquito sí que puede, pues bueno, puede ocurrir magia, ¿vale? Puede ocurrir un poquito de magia. Yo simplemente lo digo como dato para que cada uno, pues, tome sus propias decisiones. Pero yo, oye, decirlo lo he dicho, ¿vale? Decirlo lo he dejado dicho. Bueno, el señor Nunu lleva 250... Bueno, Nunu, perdón, Asus, lleva 250 cargas en 16 minutos. Que tampoco es que sea la divina papaya, ¿no? Realmente, o sea, que el pobrecito, pues, entiendo que estará pasando por algunos problemas. Aún así, nosotros, evidentemente, empezamos ya con el puñal de Static. Para posteriormente... Nasus, amigo, ¿te apetece...? ¿Te apetece? Sí, seguro que sí. Para posteriormente hacernos la navaja de asalto. Es decir, que son objetos, bueno, relativamente caros. 3.000 de oro no es algo que tú digas. ¡Oh, qué asequible! Tal... Bueno, pues está ahí, ¿no? Pero... Pero mola. Pero mola. A ver... Nasus, amigo. Ah... Ya. Ya, ya. 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 Pobrecillo, ¿eh? Pobrecillo. A ver, yo le quería matar principalmente porque, bueno, pues era free kill y oro gratis. Y es que encima tenemos la runita esta, gente, que nos permite tener ahí mazo de oro gratis. De hecho, fijaos que nos han dado ciento... No sé, 130 de oro por ahí. ¿Nos han dado? ¿Cuánto nos han dado? Sí, 130 de oro. O sea, que está súper bien realmente con esto. O sea, hemos pillado bastante oro. 450 hemos conseguido de momento de oro. O sea, que creo que es el máximo que podemos llegar a pillar. Pero vamos. Joder, ¿eh? O sea... Joder, ¿eh? Yo mira que me esperaba el Ekarin, pero no me esperaba aquí de repente enraizado, volando. Y una Katarina bailando flamenco. ¿Sabes? No me lo esperaba yo. Pero bueno, cositas que pasan, yo que sé. También me alegra, porque así la gente no hace su render. Es que, claro, mi problema con las builds de late game, que yo por mí, de verdad, subiría todos los días vídeos de 40 minutos. Pero claro, la gente es muy propensa a decir, ¡ah, sí, pues me rindo! Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas disfrutar un poquito? ¿Sabes? Pues a la gente no le mola. A la gente no le mola el disfrute ajeno. Entonces, bueno. Tendremos que ver cómo lo hacemos por el momento. Ekarin, basta las putísimas tetas. Y la Zeri más de lo mismo. A mí me da especialmente miedo, ¿eh? O sea, a mí me da especialmente miedo. Voy a intentar tocar los cojones por aquí, a ver qué podemos hacer. Eh, pero bueno. Bueno. A ver, ni tan mal, yo que sé. O sea, escapar estaba bastante complicado. A ver, sí es cierto que creo que podría saltar por este muro. Podría haber hecho cositas. Pero, hombre, me esperaba que el Nunu tirase la R. No sé. Como que no muriese tan rápido, ¿me explico? Pero bueno, yo que sé. Cositas que pasan, pasas que cosan. Aún así, hemos conseguido matar al Ekarin. Quedaba satdown, o sea que bastante bueno. Y creo que luego sí que le vamos a poder meter un one shot bastante importante a la Zeri. O sea, honestamente, con esta build yo creo que vamos bastante bien. Nasus que ahora mismo, bueno, lleva 300 cargas. Ya os garantizo yo que no es la polla en el momento en el que... Bueno, muy bien, ok. Ya os garantizo yo que no es la polla en el momento en el que no le vayamos a matar de un one shot. Pero, bueno, es algo que está bien, ¿no? Aguanta, aguanta. ¿Cuál? Aguanta, aguanta. Ahí está. Bueno. Sí, sí, lo he aguantado. Vale, gracias, gracias, amigo, gracias. A ver, compadre. Que te estamos dejando vivir. O sea, ¿qué es lo que no estás entendiendo? ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Pregunto por saber, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que no estás entendiendo aquí? Amigo, era totalmente broma. Era totalmente broma. Era totalmente broma. Era totalmente broma. ¡Era broma, amigo! ¡Era broma! ¡Madre de Cristo! ¡Madre de Cristo, amigos! ¡Madre de Cristo! Yo digo, bueno, con la E le termino de matar. ¡Una polla así de gorda, chaval! ¡Una polla bien gorda y robusta! ¡Madre de Cristo, eh! ¡Madre de Cristo! ¡Qué miedo, papi! ¡Qué miedo! Digo, va, aquí tiro la R, tal, no sé qué. Le pego la de Dios es Cristo. ¡Una polla bien gorda! ¡Joder! He tenido miedo, tío. He tenido bastante miedo, la verdad. O sea, es que encima, claro, es que lleva fantasmal. Va con paz letal. Es un absoluto trastornado. Un energúmeno. Una persona de moral laxa, ¿vale? Una persona que huele a culo. Bueno. Bueno, saberlo. Vamos 9-7, chicos. Yo creo que podremos hacer cositas, pero claro. Son situaciones complejas, ¿vale? ¿A que tienen Nashor? Bueno. Va a ser una situación todavía más compleja, la verdad. Pero bueno. Necesitamos el mierda este, tío. Necesitamos el puñal de Static. Ya está. No necesitamos otra cosa. Bueno, sí, necesitamos otras muchas cosas, pero... Pero me explico, ¿no? O sea, realmente necesitamos esto y luego ya iremos viendo. O sea, con el Static, pues, coño, es el principio. El principio del fin, ¿sabes? Con eso va bastante fresco, la verdad. Pero bueno. Y lo bueno de todo esto es que, Fizz, puedes hacértelo AD también. O sea, que es un personaje que realmente se beneficia de ambos atributos. Tanto el daño mágico como el daño físico. O sea, que está bastante bien. Me pregunto yo. Oh, papi. Oh, papi. Oh, papi. Ya. Ya, ya. Sí, sí. O sea, sí. Sí, sí. A ver. Que el Nasus me dé por el culo. Bueno. Desagradable, desde luego. Pero bueno. Hermano, la R la estallas mañana, si quieres. Joder. Pues la verdad es que un poco complicado, ¿no? O sea, mira que yo digo, bueno. Confío en este Nunu, ¿no? Está casteando la R, tal. Puedo hacer cositas. Pues me da a mí que no, ¿eh? El tío es más inútil. Amigos. Joder, ¿eh? Fuerte inutilidad, la verdad. Pero bueno. Tenemos ya el Static, que pega 237 de daño extra. 177 con el Liche. Tenemos también el Electrocutar, que pega cerca de, bueno, 200 y pico. Tenemos el Eco de Luden, que pega 121. Tenemos la Q, que pega en este caso 300, más la W. O sea, bueno, daño, realmente daño hacemos. Me gusta. Muy bien. Me parece fresco. Aunque ya os digo que jugar contra Aikani y Benzema va a ser complicado. La verdad, va a ser difícil, ¿eh? O sea, honestamente va a ser algo difícil. Aunque, ojito con el... Con el... Ojito ahí, ¿eh? O sea, el Singlet lo ha jugado muy bien, ¿eh? O sea, ya ahí más no se puede hacer. A ver, amiga. Joder, vaya hostión que le hemos pegado, niño. ¿Le hemos pegado un hostión? A ver, Nuno, amigo. Estás totalmente loco. O sea, estás totalmente loco. Que yo entiendo lo que me quieres decir y tal. Pero estás totalmente fumado. O sea... Yo sé que a ti te gusta la candela, ¿sabes? A ti te gusta la candela. ¿Vale? Pero no puede ser. No puede ser. Hay ciertas cosas que no pueden ser. ¡Ah! No pasa ni media, ¿eh? Yo me voy. Bueno, oye, pues flasecito de esta tía. Vamos a intentar buscar, ¿no? Opciones. Claro, es que estaba queando. Ahora mismo... Es que como me venga... Pues es que no lo sé. A ver, esto es arriesgado de cojones, ¿eh? Esto que estoy haciendo es arriesgado de cojones. Pues... Oye, por favor. Ya basta, Cira. Por favor. Si te quieres ir, vete. Pero no des por culo. No estés aquí. No, vengo, voy. Sí. No, tal. Te... No, por favor. Te vas, te vas. Te vas, pues te vas. Ya está. No pasa nada. Oye, sin rencores. Pero, coño. Suélteme del brazo. Hostia, puta, joder. Qué daño pegamos, ¿eh? Hostia, esto es... Esto es bastante XD, ¿eh? O sea, esto es bastante XD. Yo a mí me he estado... Hostia, ¿eh? Esto empieza a ser bastante disfrutable, ¿eh? Esto empieza a ser bastante disfrutable. Qué alegría, tío. Qué alegría. Bueno, volvemos a lo mismo, amigos míos. Es exactamente la misma receta que el anterior objeto, ¿vale? Con la navaja de asalto. Encima nos da velocidad de movimiento para poder escapar de las garras de la muerte. Le hemos pegado un hostión con la Q. Bastante... Bastante de locos. He de decir, en mi opinión. Toma, perfecto. Podemos... Hostia, ¿eh? Podemos meter un puseo... Francamente, bueno. Voy a meter por aquí la ulti. A ver qué podemos hacer aquí. Perfecto. Ahí está. Pillamos una kill. Maravilloso. A ver... Al fin y al cabo hay que hacerle bukake, ¿sabes? A ese tío. O sea, no queda mucho más. Realmente. O sea, hay que hacerle bukake. Hay que pegarle aquí cuatro putazos. Como tienen que ser dados. Y listos. A ver. ¿Te quieres hacer esto? Ya. Bueno. A ver si soñar loterías también, ¿sabes? Pero bueno. Buenas tardes. Perfecto. Pillamos kill. A ver. Yo aquí... Como pueden llegar a entender mis caballeros... Pues, hombre. O sea, yo lo entiendo. Y tal. Metemos aquí un prender. Tal. Metemos daño. Perfecto. Con la cupigo unas hostias. No tiene sentido. Estoy muy horny ahora mismo. Estoy muy horny ahora mismo, eh, amigos. Estoy muy horny ahora mismo. Me está gustando mucho esta build. De los cojones, eh. Esta build me está molando un montón, tío. Esta build me está molando un montón, tío. Me está molando tela, tío. La build es un cachondeo. La build... Hablemos como tenemos que hablar. La build es un cachondeo, tío. Pegas unas hostias como panes. De verdad, eh. Pegas unas hostias como putos panes. A ver, amiga. Eh... Ya. Bueno. A dar por culo a tu casa, eh. Vale. Buenas tardes. Bueno. Perfecto. Tiene... Joder. Tío. Me está gustando un montón, de verdad. Dejadme en los comentarios que se está apareciendo a vosotros. Porque es que... Me parece una puta locura. O sea, es que... Tío. Tienes un daño con la Q. Que no tiene sentido. O sea, es que no tiene sentido. Cada vez que enchufo una Q, es como... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, papi! ¡Qué rico, men! ¡Qué rico, men! Bueno, y ahora, por supuesto, nos hacemos el Rabadon. Objeto caro de cojones, pero que está bufado, ¿vale? 120 de AP. Y encima incrementa todo nuestro AP un 40%. O sea, que es la polla, la verdad. O sea, nos va a dar muchísima, muchísima cantidad de daño. O sea, que... Es god, amigos. Es god, es god. Voy a reservarme, porque como con cualquier asesino, amigos míos, viene bien reservarte un poquito, pues, tu aparición, ¿vale? No ir ahí marcando pecho, ¿sabes? Ni nada por el estilo, porque sería, pues, francamente un error bastante garrafal, ya que los enemigos, pues, están prevenidos. Y, obviamente, te van a venir a soltar cuatro mandingazos en la calva, entonces, pues, tampoco es lo suyo, ¿vale? Pero bueno, vamos a meter por aquí nuestro... Bueno, el static y tal. O sea, que perfecto. Nada, esto una limpieza cojonuda. Tenemos ya el nivel 16, que era para mí lo más importante, realmente, ¿vale? Porque con el nivel 16, pues, podemos hacer cositas, francamente, interesantes. Me molaría enchufar por aquí la R y intentar tocarle los huevos a este tío. Y bien tocados, la verdad, ¿eh? O sea, ha sido un... Bueno, un toquecito curioso. Buenas tardes, no se raye usted ni un poquito, ¿vale? Poco daño. Vale, pues, muy bien, ¿eh? O sea, está bien, está bien. Hola, buenas tardes, amiga. Era broma, era broma. Soy un bromista. O sea, puede ser que no lo parezca, pero sí que tiendo a ser bastante... Soy el bromas, ¿vale? Soy el jajas. Soy el humores. Buenas tardes, ¿vale? Por favor y gracias. Adiós. Bueno, oye, nuestra performance bastante buena, la verdad. O sea, bastante buena, ¿eh? La performance. O sea, y encima, cuando pega crítico, yo he de decir que nunca había visto la animación de crítico de un feed. Pero me ha gustado, la verdad. Voy a morir. No pasa nada. Soy consciente de ello. Buenas tardes. Pues espérate. Espérate, porque aquí podemos tocar un poquito de tetita. Un poquito de tetita rica. Mi vida por Narnia. Buenas tardes. Me piro. Me piro a tomar por culo. A ver. He de decir que pensé que iba a ser mi vida por Narnia. ¿No ha sido al final mi vida por Narnia? Pues bien. Pues bien, la verdad. Obviamente, esto no me lo voy a farmear. Primero, porque el Ekarin va a venir a atropellarme. Segundo, porque si no, me va a pegar cuatro bastonazos. Tercero, me lo voy a farmear. Ya está. Mete un static, tío. Mete un static. Ya está. Me farmeo toda la wave. ¿Cómo voy a rechazar farmearme toda una wave de un autoataque? Pues obviamente, pues me lo farmeo y ya vamos hablando. Oye, este señor tiene 500 cargas casi. Bueno, tú, tranquilo, amigo mío. Poco a poco, seguro que consigues las mil carguitas pasado mañana o quizás después. Pero bueno, poco a poco, tío. Que Roma no se construyó en un día. Sigue así. Sigue dándole. Por supuesto. Nosotros a nuestros quereceres, amigos. Nosotros a nuestros quereceres. Bueno, esto asumo que lo querrá esta doña. No pasa nada. Pego ahí un autoataque simplemente para que ella... ¡Ah! No soy gilipollas. O sea, ¿qué ha sido esta puta mierda? Bueno, voy a intentar ayudar. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Estoy jugando al corro de la patata o algo? O sea, ¿qué está ocurriendo? Mira, te brindo un poquito de visión, amiga. Te brindo un poquito de visión. A ver, esto huele un poco a pelvis de dromedario. Yo no te voy a mentir. No te voy a engañar. Huele mal. Pero mal no quiere decir... Buenas tardes. Mal sí que quiere decir buenas tardes, la verdad. Tío, los críticos que estamos pegando por aquí y por allá. Buenas tardes. Perfecto. Ni se raya al toque. ¡Gente! ¿Le he pegado una W a Zira? ¿Le he pegado una W a Zira? O sea, ¿lo habéis visto? Le he pegado un autoataque y ha muerto. Ha hecho... Y ya está. Y reventó. O sea, pinchazo gordo. Básicamente. Buah. Esta torre, amigos. I'm so horny right now. I'm so horny right now. O sea, estoy... Estoy... Tengo el pito contento. Tengo el pito contento, amigos. Tengo el pito contento. Efectivamente. Nasor, que nos da 300 pavos. 600 pavos de esta torre. Amigos, recuento de daño. 152 del Luden. Obviamente, sumado a los 234 del daño de ataque de Fizz. ¿Vale? 343 del Liche. 432 del Static. 439 de la Navaja de Asalto. La W, que pegamos 400. La Q, que pegamos 500 y pico. Cerca de 600. Y obviamente obviando la R y todo. ¿Vale? O sea, sin contar la R ni movidas de esas. Diréis, no, pero qué erios. Chicos, va tanque. Tiene un arco escudo inmortal. ¿Vale? O sea... Tiene un arco escudo inmortal. No es mi abuela. Le hemos tirado la R a un rango ínfimo. O sea, no ha dado tiempo a que ataque el daño. Qué alegría. Gracias, Rito, por traernos builds de calidad. Gracias, Rito, por traernos builds de calidad. Qué alegría. Qué alegría. Poca broma. Yo creo que esta build... Confía, score. O sea, esto es core. ¿Cómo no serlo? O sea, ¿cómo no serlo? ¿Cómo no ser... ¿Cómo decir no a esta build tal? ¿Quién puede decir no a esta build tal? ¿Quién puede? Tómalo. O sea, ¿quién puede decir no a esta build es una mierda? Eso no existe. Bueno, voy a tirar aquí una R. Perfecto. Tocamos tetilla. Vamos a aguantar un poco. A ver, yo es que tengo miedo. Vale. O sea, yo... A ver, daño hago y tal, pero... Pero tampoco soy un yonki. Tampoco soy un yonki de la pradera. Perfecto. Hay que aguantar un poquito los... Los tiempos, ¿vale? O sea, chicos. Nuestro daño proviene de... De ese pollazo, ¿sabes? Ese pollazo no lo tienes todo el rato. Ese pollazo se tiene que cargar. ¿Sabes? Entonces, pues... Pues es lo que hay. ¿Hemos sacrificado un Nunu 315 por un Nasus 2-9? Destructor de planetas. Sí. ¿Lo hemos hecho conscientemente? También. Bueno, tío. Oye. He de decir que esto no me gusta. Buenas tardes, mi men. Podemos hablar, ¿eh? Si queréis. Podemos hablar. ¿Cómo? No entiendo lo que acaba de ocurrir, la verdad, ¿eh? O sea, no entiendo lo que acaba de pasar, tío. No sé. El LOL es muy random, gente. El LOL es muy random. Es muy... Es muy extraño todo. Es muy extraño todo. Gente, o sea, es que creo que a esa Zira le he tirado solamente una Q. Vale. O sea, creo que no iba con un W. O sea, no sé realmente al 100%. Pero... Pero creo que la W no iba. En cualquier caso. Vaya hostia. O sea, esto es la hostia. Esto es muy gracioso, tío. Esto es muy gracioso. O sea, yo me parto los cojones. Estas movidas, tío, son muy, 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 muy agradables. O sea, por esto pago League of Legends, la verdad. O sea, es el motivo... Tanquea, tanquea, tanquea. Que si no tanquea la... Hombre, si puedes tanquear, coño. Si no pasa nada. ¡Ay! Bueno. Le recibe ahí a la puerta del colegio. Ah, vaya. Parece ser que no ha salido del todo bien. Pero bueno, tenemos una Vayne que va bastante fedeada también. O sea, que perfecto, la verdad. O sea, ha salido a pedir de Milhouse. Así que, alegre. Agradecido. Muy bien. ¿Me voy a quedar el bufo rojo? Sí. ¿Cuando Vince lo vaya a hacer, se va a cagar en mi putísima vida? También. ¿Tengo algún tipo de removimiento? No. Vale. ¿Habéis visto que de Q y W, literalmente, nos hemos cascado la mitad de la vida del bufo? Bueno, de una habilidad. O sea, está bastante guay. Muy correcto todo esto. A ver, ¿alguien por aquí desea un empujón en la pelvis? ¿Tú, por ejemplo? Pues sí, sí. QW, ¿eh, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Pues parece ser que esta persona sí que estaba un poco más con ganas. Con ganas. Tenía un poquito más de ganas. Pues, oye, pues yo encantado, la verdad. Eh, Karim, amigo. Tengo ciertas respuestas. Se lo esperan. Pero bueno, esta gente. Esta gente son hackers, ¿eh? Son hackers, 100%. O sea, no hay... A ver, he de decir que literalmente lo de pulsar una Q y matar a alguien está siendo muy agradable. O sea, está siendo una experiencia, amigos, muy recomendable. La verdad, yo os animo a todos a probar estas mierdas. Joder, esta Vayne es Gosu, ¿no? Es Dios. Nah, es Dios, es Dios. O sea, esta Vayne es Dios. O sea, estamos jugando con Dios, simplemente, ¿vale? Dios se aburría ahí, estaba en el cielo de panas y dice... Oye, tío, voy a bajar a la cancha a jugarme un furbito. Pues, pues sí, 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 sí. Sí, sí, vino a la cancha, ¿eh? Vino a la cancha a jugarse un furbito, la verdad. Eh, a ver, amiga. ¿Y si hago flash y tiro Q y tal? En plan, ¿lo veis bien? Vaya. Amiga. Por favor. Salí a jugar. Salí a jugar, Guarra Calva. Ya está. Ya está, no pasa nada. Salí a jugar. ¡Dale, cagona! Nah, no, no puede. No, bueno. Sí, realmente he utilizado la terminología adecuada. No puede. No puede salir a... ¡Ah! ¡No, no, no! Yo no tanqueo. No, no, no. Yo no tanqueo. Yo me piro. No, crucis. Chao, pescao. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el contenido de hoy. Si es así, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejadme en los comentarios que os ha parecido. Además, enlace en la descripción para venir a Twitch, que estamos en 300 puntitos. Pulseando a 400 puntos en Master, amigo. Enlace en la descripción. Un besito y nos vemos por allí. Les amo. Chao, chao.